hey guerreros como están bienvenidos mi nombre es ever cordero y el día de hoy voy a traerle un vídeo bastante chévere que es el de imperio imperio es un super titán que me salió ahora en esta temporada de lluvias estuvo el ahora lo que voy a hacer es mirar un poco a imperio pues que mire que es el padre de los océanos bueno imperium vamos a ver que primero que es imperio pero es el padre de los océanos y él es un super titán como pueden ver él tiene dos habilidades su primera habilidad dice que es aguja de escarcha asalta a los enemigos más alejados con una ola de hielo que aumenta su poder con el tiempo los enemigos cercanos al enemigo más cercanos al enemigo más alejado reciben 3522 depende el ataque del daño cuando más cerca esté el enemigo menos daño recibirá ok me imagino que este ataque más que todo son para los que están atrás así que esto sirve bastante para matar a pues a esos titanes que no esté luchando que están por atrás que normalmente son aquellos que aumentan el poder a otros o son como a balón que tienen estas flechas que quitan bastante daño y bueno el segundo ataque es la curación la curación glacial cura al aliado que tenga menos salud en 2003 48 depende el ataque bueno hay que ver algo también y es que para las estas dos habilidades que acabo de mencionar que es esta que dice aguja de escarcha ella tiene un máximo también de dos millones 624 923 con un ataque del 300 por ciento como les digo esto depende del daño y el otro que es esta que es la curación glacial bueno esta tiene una curación de máximo de un millón 749 949 con 200 por ciento de ataque listo bueno el elemento de él es el agua como lo pueden ver y lógicamente eso no hay que no hay que dudarlo mi imperio actualmente tiene 168 porque lo acabo de conseguir así que está muy muy bajo pero bueno también la idea es mirar un poco que es imperio y para subirle un poco de a sus habilidades vamos a comenzar con esta que dice que es la vara de singur recuerda que singur pues la vara esta es si no me equivoco vamos a verificar un poco que es la vara de singur es el daño elemental el que tiene el por defecto así que bueno dice cuando uno un héroe usa la habilidad agua de escarcha en combate puede activar un efecto que da estadísticas extras al equipo entero bueno listo y aquí tengo 30 o sea que tengo 15 para despertarlo y eso es lo que vamos a hacer vamos a despertar la pues la habilidad de imperio bueno la segunda dice que es la corona de agua la corona de agua es esta la armadura elemental ya esto viene que siendo la armadura dice despierta el poder listo aquí añade estadísticas extra a tu titán bueno ya aquí tengo 150 de 15 así que tengo para despertarlo dice aquí que defensa extra contra titanes de fuego tengo de 47 a 100 mil 500 pero bueno como acabo de comenzar obviamente 47 bueno vamos a despertar esta también guau se gasta bastante ahora tengo más 47 puedo ir subiéndole poco a poco y la última que tenemos es la salud y el ataque o sea daño físico y salud por un daño físico de 44 comienza a 97 mil 500 y una salud de 1.808 a 3 millones 975 mil listo o sea que bastante bueno vamos a ahora a también a despertar esta y vamos a ver que pues que es lo mejor que le podemos evolucionar yo siempre por recomendación le recomiendo que suban todas al mismo nivel o sea si a tal suena el 2 hasta el 2 hasta el 2 pero no siempre esto es solamente al principio para que todas sus estadísticas vayan pero después ustedes van a ir subiendo es solamente la que más le importa a este super titán ok que yo pensaría que está entre entre esta que es la curación y el ataque pensaría yo pero habría que ver primero cuál cuál es la importante para ellos bueno este también se utiliza con polvo de hadas para poder aumentarlo así que va a gastar bastante oro porque el polvo de hadas de verdad que es como bastante genérico esto sale mucho tengo 41 mil 895 pero el oro si es bastante escaso así que yo voy a gastarme oro aquí y me voy a meter vamos a ver vamos a ver hasta dónde lo puedo aumentar vamos a aumentar hasta nivel 5 y este lo voy a aumentar a nivel 5 también y este obviamente también lo voy a aumentar a nivel 5 recuerda que ustedes también pueden subir sus super titanes igual que suben un titán después que tengan esto para subir las 2 estrellas a ustedes les va a aumentar sus estadísticas y absolutamente todo si ustedes en el caso quieren también aumentarles por el tema de las esmeraldas no hay ningún problema ustedes lo pueden hacer pero bueno les recomiendo que les recomiendo que les recomiendo que les recomiendo que las esmeraldas se las gasten mejor en otras cosas bueno aquí y ahora podemos aumentarle a pues a hiperion al padre de los océanos este que es su nivel yo tengo 6.965 en el momento y lo que voy a hacer es gastármelo todo lo que quiero subirlo pues a un nivel generoso más o menos pero listo vamos a aumentar aquí vamos a ver hasta dónde lo podemos aumentar recuerda que cada vez va poniéndose más caro aumentar a un super titán y aquí lo tenemos en nivel 7 y por lo que veo no he bajado tanto porque lo tengo pues está bien así que voy a aumentarle vamos a ver hasta 20 que de un 3355 con una salud de 209.000 daño físico de 13.000 ya bien que sube bastante rápido pero voy a gastarme nada más hasta 25 lo voy a dejar hasta aquí porque quiero ver un momentico a Mayri que es a Mayri y a Nova son 750 no le he subido como pueden ver a estos super titanes de este lado pero si me tengo que tomar el trabajo obviamente de subirle a estos super titanes por este lado porque necesito aumentarle a las estadísticas bueno aquí lo tengo el nivel 38 alcanza para subirle otro a nivel 39 y esto porque porque ya yo tenía a Nova y tenía Mayri casi todos entonces el único que me hacía falta era Mayri para subirle a nivel 39 aquí me está diciendo que Nova tiene para evolucionar vamos a mirar uy 750 pero vamos a dejarlo ahí esa evolución la estaré haciendo en otro momento vamos a meter de nuevo aquí a imperium para ver qué más tiene imperium bueno imperium ya no tiene más estadísticas en el momento quedó con 283 mil 7 713 y con un daño físico de 19.054 daño extra de titán de fuego con 387 o sea que cuando ustedes estén subiéndole aquí si no me equivoco es esta vamos a ver cuál es daño extra de titanes de fuego bueno ustedes tienen que subirle a esta también para que para que ese daño también sea bastante bueno para cuando esté peleando en contra de titanes de fuego así que ya saben tienen que aumentarle esa bueno y la salud vamos a ver la tenemos con si los 283 mil listo bueno aquí no me alcanza para subirle una más que ya sería pues con con gemas y no lo voy a hacer con gemas lo que voy a hacer es vamos a meternos aquí a una de las batallas vamos a ver si tengo batallas disponibles para atacar y nos vamos a meter aquí bueno nos vamos a meter aquí vamos a esperar esta batalla pues se hace en un momentico vamos a ver antes de continuar bueno vamos a esperar un momento vamos a terminar esta batalla para decir lo que les iba a decir bueno aquí está bastante fácil porque lo que es Keira y lo que es Lars me matan este equipo en un momentico con su rayo y su pues las navajas que tira Keira y me los acaba en un momento bueno lo que les quería comentar antes era esto aquí en Imperium voy a decirles cuál es el máximo de Imperium se los voy a decir Imperium llega a un nivel máximo de 120 así que yo estoy en el nivel 25 y me faltan bastante para poder llegar me faltan unos 95 para tenerlo al máximo Imperium llega a un poder máximo de 170 mil 313 eso es bastante tengo una salud yo actualmente vamos a suponer que es una salud de 283 mil Imperium llega a una salud de 10 millones 446 mil 148 ese es su máximo su ataque es de 874 mil 974 o sea el ataque con un daño elemental de 422 mil 569 y con un pues con una armadura de 89 mil 982 listo bueno ese era un dato que les quería dar porque pues este es el máximo al que llega Imperium bueno ahora sí vamos a seguir y nos vamos a meter ahora aquí bueno este es otro ataque que vamos a hacerlo bastante rápido que vamos a luchar bueno bueno vamos a esperar un momento aquí para cargar ese ataque y poder terminar esto y vamos a ver qué tanto está peleando Imperium bueno a todos vamos a colocarlo en modo auto para ver listo eso bastante rápido aquí y ahora nos vamos a meter vamos a ver ojalá me salga una de agua anda no me quiere salir de agua voy a acelerar esta porque no pretendo hacer un vídeo de ataque en la mazmorra así que nos vemos ahora bueno ahora sí nos vamos a meter ahora aquí en la lucha pero nos vamos a meter aquí en los titanes de agua bueno yo aquí tengo ya mi Imperium nivel 25 pero me imagino que de igual manera no voy a matar mucho o sea no voy a como diré no va a tener un gran efecto porque apenas es nivel 25 y ya los que voy a atacar son nivel 36 les tengo que confesar que yo tengo a mis titanes bastante olvidados y la verdad no he subido mucho la mazmorra así que no he podido avanzarlo pero ya me voy a poner las pilas en este tema de subirle a mis super titanes y a mis titanes bueno ahora que tengo mi super titán obviamente voy a ponerme muchísimo más las pilas porque quiero ver a mi super titán pues alto vamos a probar un poco los poderes si es que llega vamos a ver vamos a paralizarlos un momento y vamos a atacar vamos a ver bueno yo sabía que no iba a hacer bastante daño porque pues ese super titán con nivel 25 y con las habilidades no tan altas la verdad es que no pues no va a quitar mucho bueno ahora vamos a tenemos la oportunidad de mostrar otro ataque pues ahora vamos a ver qué tal como otro otro dato que tenemos aquí es que el skinport de foul que tiene este imperium es de ataque o sea esa es su habilidad por defecto vamos a poner este man aquí y vamos a quitarle que no peguen tan duro bueno ahora viene otra vez imperium y pues la verdad no le quita mucho tampoco esperaba que le quitara mucho pero pero bueno aquí vamos estamos teniendo imperium y vamos subiendo lo poco a poco re guerrero ustedes saben que este juego es para subirlo poco a poco así que ustedes pueden meterse y como pueden ver ustedes pueden tenerlo para ir subiendo poco a poco ya vieron que jugando a la mazmorra lo subo ese es el error que yo he tenido que no me he concentrado en subir pues niveles a mis titanes pero si voy a empezar a hacerlo porque la verdad quiero subirle a mi super titán ya tenemos aquí un aumento de salud de más 16.000 ya vieron que ahora mi salud es de 299.000 ya falta poco para subirle a 300 bueno guerrero eso ha sido todo por el día de hoy espero que les guste este vídeo porque yo estoy bastante emocionado porque tengo por fin a imperium pero bueno espero que este vídeo les guste que este vídeo sea de ayuda para ustedes de conocer un poco más a este nuevo super titán que tengo yo porque nuevo no es pero bueno pronto estaré haciendo un vídeo como para que sepan voy a dejar un voy a hacer un vídeo donde estaré montando 20 wallpapers wallpapers o estos screen para poder colocarlos sea en su celular o lo estén colocando en su computador todos van a ser en hd o 4k así que no se preocupe que la resolución va a ser muy buena de diferentes héroes unos wallpapers bien chéveres así que guerreros espérenlo si les gusta espero que dejen sus comentarios si desean ese link para yo dejar aquí unos 20 wallpapers ahí van a estar entre super titanes van a estar entre titanes o héroes próximamente voy a estar uno haciendo de unos gif o sea voy a hacer voy a estar montando los recursos que yo tengo así que guerreros ya saben comenten denle un like suscribanse y denle click a la campanita para que les avise cuando monte un nuevo vídeo así que guerreros ¡Nos vemos! no 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 Gracias.